Y yo vi mi gracia de la montaña verde, y yo vi mi gracia De la montaña verde, y yo vi mi gracia Oh, con el paso, un paso mi lo enviaré Oh, con el paso E un paso mi lo enviaré, y yo vi mi gracia Oh, con el paso, un paso, un paso Oh, con el paso, que me lo enviaré Oh, con el paso what are you? Oh, con el paso, un paso, un paso, un paso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!